Hoy día tenemos la tercera reunión de esta serie de Aprendiendo sobre Innovación y Tecnología, en la cual básicamente estamos buscando introducir elementos nuevos, temas que se están tratando en CEPAL y que nuestras divisiones sustantivas especialmente encuentran oportunidades de innovar en su labor. Y este espacio nos llama a eso, nos llama a abrirnos, nos llama a ver hacia afuera, nos llama a ver los países que están representados en esas banderas allá afuera y en definitiva tiene un símbolo especial para esta reunión. Quiero mencionar ahí los contactos básicamente para ustedes, en caso que tengan ideas que aportar para que podamos introducir en nuevas charlas. Y finalmente, y a la vez inicialmente quiero introducir a Martín, leer el currículum de Martín es muy extenso, es una labor demasiado extensa, pero sí hay elementos importantes, como que Martín también ha sido nuestra casa, sigue en contacto con nuestra casa, creció parte de su labor de trabajo aquí y por lo tanto muchos de nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo, algunos más que otros, por supuesto. Y él ha sido identificado por grandes medios como el gurú de Big Data y en definitiva los desafíos y la información que hoy día nos va a entregar Martín es bastante importante para efectos del trabajo de la CEPAL. Hoy día Martín nos va a decir, bueno, ¿qué pasa con esto de la Big Data? La huella digital sin duda es impresionante, todos nosotros de alguna manera estamos colaborando con ella y nos va a incluir y a mencionar cuál es el impacto de esta Big Data hoy en día, qué se nos proyecta y cuál es el impacto sobre todo en lo que corresponde a las políticas públicas. Martín ha estado desarrollando en el último tiempo un trabajo con la División de Desarrollo Productivo Empresarial y la División de Mujer y nos va a hablar también de las lecciones aprendidas en base a esa experiencia de Big Data y nos va a decir cuáles son los desafíos que hay, cuáles son los elementos que tenemos que enfrentar y que no todo es magia, sino que también implica trabajo y trabajo multidisciplinario. Muchos pensarían que en definitiva todo lo tenemos listo, pero no es así. Hay mucho por hacer, hay muchos desafíos para esta casa, para los especialistas en ciencia de datos, para los especialistas en diferentes áreas en la parte social y económica. Martín, sin más. Martín, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar de vuelta. Como siempre digo aquí para las CEPALS, parece que siempre voy a seguir siendo el martincito, incluso cuando entro en la casa en la mañana, pero ya soy grande, ¿no? Pero sí, un gusto estar aquí, crecí mucho aquí, algunos de mis mentores están aquí también. Y sí, entonces hemos empezado en los últimos meses de trabajar un poco en esto, a ver cómo se puede usar la huella digital y esta de la digitalización de la era de Big Data para el trabajo de la CEPAL, para la política pública. Y el primer punto que quiero hacer es que este de la huella digital, de la economía digital en general, ya importa, importa mucho. Muchas veces cuando hablo incluso con presidentes, tecanos de universidades, líderes de la política, uno siempre todavía tiene la impresión que ellos piensan que vivimos en un mundo ahí como vivimos entre los años 50 y el año 2005, donde la verdad es que empezamos guerra por el petróleo, los bancos son los dueños de todo y los gigantes industriales proveen el empleo. Y la gente piensa que todavía vivimos en este mundo, pero no es así, ¿no? El mundo de las empresas, cinco empresas más valiosas del mundo, básicamente lo que ellos hacen es, estudian patrones de comportamiento social y lo convierten en valor económico. Eso es lo que hacen. Ahora, estudiando huellas digitales, es muy diferente que extraer petróleo, pero este es mucho más valioso hoy en día que el petróleo, ¿no? Y que las gigantes industriales que crean máquinas y tal. Y en este mundo vivimos, entonces, claro, la huella digital nosotros lo dejamos a ellos con cada paso digital que hacemos. ¿Quién, por ejemplo, tiene Gmail en su teléfono? ¿Tiene Gmail en su teléfono? ¿Google Maps? Claro. Y nos pueden ir a esta página y pueden ver dónde estaban cada segundo de su vida en los últimos cinco años. Es entretenido. Especialmente para nosotros que viajamos tanto, ¿no? Ándanse ahí realmente divertidos y se van a dar cuenta de algunos lugares que ya se olvidaron dónde estaban. Y bueno, y es muy detalle, por ejemplo, en el 11 de diciembre de 2013, hace cinco años atrás, claro, partí ahí en mi casa en la comunidad ecológica, me fui a la Cepal, pero ¿qué hice yo en la piojera un día miércoles? ¿No? Ni idea. Pero Google se va a acordar para siempre, ¿no? Y con esta huella digital que tejé, que se va a acordar, lo puede estudiar, y se puede predecir mi movilidad en el año que viene con 85% de precisión. Entonces, con hasta 90% de precisión. Van a saber dónde voy a estar hoy en uno o en dos años. Además, con estos metadatos, se puede hacer una ingeniería reversa de todo un censo con hasta 85% de precisión. Un censo. Normalmente lo obtuvimos cada 10 años. Y aquí en Chile, ¿se acuerdan del escándalo? Cuando la Cepal le corrigió el dato y tenían que repetirlo después de cinco años ya. ¿Qué escándalo? Ahí lo puedo actualizar cada día. ¿No? Con 85% de precisión. Y como con los datos ya están, lo dejamos ahí para la gente. También se puede hacer muchas cosas de macroeconomía. Por supuesto, es un ejemplo, el índice de precio, que es importante para la inflación, que normalmente es muy caro de producir, porque tienes que irte a la tienda para ver cuánto cuesta un litro de leche. Pero también lo puedes buscar en internet. Mucho más precios. Mucho más seguido. Y tú ves que los índices de precio, este naranjo, es el índice de precio de Big Data. Y el azul, es el índice de precio oficial. Y tú ves primero que se correlacionan muy bien. Segundo, que el naranjo es mucho más fino. Porque el azul se actualiza cada tres meses y el naranjo se actualiza cada día. Entonces tú puedes ver muchos más detalles que te escapan cuando tú sacas promedio de tres meses. Bueno, correlaciona muy bien para la mayoría de los países. Con otros, por ejemplo, con Argentina, esto es la tasa de inflación oficial y esto es lo que te sale en internet. Es raro, ¿no? Hay dos respuestas a eso. Uno es que, bueno, el internet es pura mentira, obviamente. La otra es que, como dice el Economist, y el Economist ya no usa las datos oficiales del gobierno de Argentina. Usa la huella digital. Sacaron este titular, ¿no? Don't lie to me, Argentina. Y usa esto ahora, ¿no? Con la huella digital. Ahora, claro que sí. Estos fueron 17 nerds del MIT que hicieron eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Qué difícil es extraer esto de los Big Data. Les muestro qué difícil es para sacar índice de precio. Aquí tengo una, este es un plugin, una extensión a un browser de Chrome. ¿Conocen el browser de Chrome? El browser que ustedes tienen. Y lo pones un plugin, una extensión. Y con esta extensión yo tengo un tutorial en línea, si les interesa. En 25 minutos les aprendo cómo hacer eso. Y ahora les voy a mostrar el resultado en un minuto y medio. Entonces aquí estoy en una página con precios. Tengo 1500 precios de algunas cosas, ¿no? Entonces me voy, yo creo que este es Mosenda, es otra compañía. Pero es lo mismo. Tienes un browser aquí. Entonces el plugin me dice, bueno, empiezo un agente. Y con mi agente le digo lo que quiero coleccionar. Quiero coleccionar el título. Y dice, ¿qué es? Pones el título. Y cuando pongo mi mouse en el segundo, todo esto se puso amarillo. Ya reconoció que todo esto son nombres de productos. Porque atrás en el HTML tienen la misma estructura. Entonces el browser, ya los busqué. Ya los busqué los primeros, qué sé yo, 20 productos. Después me voy al precio y le digo que, mire, también quiero coleccionar el precio hasta que reconoce que es un precio. Me voy al segundo y reconoce que todo esto es un precio. Y ya lo coleccioné. Porque la estructura, el HTML atrás es lo mismo. Ese es el web scraping. Y ahora digo, voy por todas las 73 páginas y voy por una página tras otra. Y ahora les digo coleccionar. Y ahí me colecciona. Entonces cuando le das a start, me colecciona. Va las primeras 20 productos. Ahí lo rastra. La segunda página, la tercera página, la cuarta página. Y aquí tengo mi base de datos ya. Y ahora saqué 1500 productos. Tú también lo puedes hacer copiar y pegar en tu hoja de Excel. Lo puedes. Demora mucho, pero lo puedes. Y también lo digo siempre así a mis estudiantes. Empieza a copiar y pegar. Anda a la página web y todas las cosas que tú puedes copiar y pegar, lo puedes rastrear. Lo puedes hacer web scraping. No es el web scraping. El web scraping es muy poderoso porque, bueno, va muy rápido. Es diferente que el web crawling. El web crawling, ahí todas las páginas tienen diferente estructura. Por ejemplo, si quieres ir a todas las universidades de América Latina, cada página se ve diferente. Es un desastre. Pero si te vas a una página así de Amazon o Mercado Libre, no. Todas las páginas son iguales. Entonces tú puedes rastrear página para página. Entonces tú abres, copias, pegas, abres, copias, pegas. Esto es lo que haces. Y en América Latina esto funciona fantástico porque en América Latina hay estos monopolios que funcionan en toda la región. Y tienen una página que después lo venden a todos los países. Por ejemplo, aquí hay laboron.com, que en el resto de América Latina se llama Boomerang. Boomerang lo compró y funciona en siete países. Workana y Freelancer son algunos también mercados laborales de Freelancer. No, la Geek Economy, como lo llaman y funcionan en ocho países. Y ahí tengo la estructura en ocho países que siempre es la misma. Kiva es algo de crowdfunding, de microfinanzamiento, de microempresarios. Y funciona en 17 países en América Latina. Mercado Libre funciona en 18 países y siempre tiene la misma estructura. Y obviamente Facebook y Twitter funcionan en todos los países y ahí también tengo siempre la misma estructura. Entonces la idea es que usamos este web scraping para que ya se ponemos acá en estatísticas armonizadas. Básicamente porque esas compañías funcionan en toda América Latina, por el español por lo menos, o por la región. Entonces tengo una estructura y ya saco indicadores armonizados porque me lo proveen armonizadas de alguna manera. Entonces esta fue la idea y empezamos como hace un año y medio, primero en Davis y hicimos un ejercicio en Davis en mi laboratorio. Y ahí con un equipo lo estuvimos explorando y después dijeron aquí Valeria y Mario Castillo, dijeron ¿por qué no lo vienen por aquí? Y entonces sí, trajimos a estos cinco jóvenes profesionales, saben, lo han visto en los últimos tres meses, estaban aquí por tres meses. Entonces son de pregrado, maestría, postgrado, postdoctorado, la verónica que se queda aquí. Y ellos básicamente hicieron el trabajo que les voy a presentar ahora en los próximos 45 minutos. Bueno, todos los logros son ellos, cualquier error es mío, que fue muy rápida. Pero la verdad es que hicieron un trabajo excelente y algunos también se van a quedar aquí un tiempo más. Y este fue entonces auspiciado por desarrollo productivo y la división de asuntos de género. Entonces esto es lo que nos enfocamos. Para desarrollo productivo la idea era medir la economía digital y para género, obviamente, no, la variable de género. Esto no significa que esto se pueda hacer para muchas otras cosas, también se puede hacer, pero es los dos con que empezamos. Entonces aquí, por ejemplo, la idea es que vas a Freelancer, que es un portal así de Gig Economy, donde tú puedes ofrecer tus servicios. Aquí tengo ocho países de América Central y lo puedo ver y después yo puedo crear un gráfico de capacidades en América Central. Y esto es por capacidades de economía digital. Ahí es programación, ahí son bases de datos, ahí es diseño de arquitectura, aquí es marketing y cómo se concentran. Son muy finas las categorías lo que tengo aquí. Aquí es mercado libre y usamos mercado libre para hacer precios de tecnología en toda la región. Y esta es la idea, que al final tú puedes hacer un observatorio como casi, no en tiempo real, pero para nuestros fines en tiempo real. Tal vez con una semana o dos semanas de atraso. Y puedes monitorear el precio de celulares en la región. Y cómo va y cuál vale la diferencia hasta que puedes hacer mapas bonitas. Y esta es la idea que hicimos. También se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, nos pusimos a la API de Twitter. La API, la Application Interface, es básicamente la base de datos que muchas de esas empresas te proveen. Tú puedes rastrear su página, como les mostré, pero cuando rastreo su página molesta mucho su servidor. Porque es como alguien que, imagínate, si me voy a Mercado Libre y rastreo todo eso, entonces significa que abro cada página de cada producto en Mercado Libre y lo hago cada día. Entonces son como muchos usuarios, entonces le puede bloquear su servidor. Por eso también, de vez en cuando, algunas empresas ofrecen acceso a su base de datos, que tú puedes conectarte, por ejemplo, si quieres tesorear una app. Por ejemplo, la API de Twitter es muy famosa, o la API de Google Maps. Waze, al comienzo, fue una compañía que se aprovechó del acceso de Google Maps y creó su aplicación encima de Google Maps. Hasta cuando Google las compró. Así lo haces, ¿no? Entonces, sí, entonces estas APIs, tú puedes conectarte y conectamos a la API de Twitter. Y ahí estamos monitoreando las metas de desarrollo sustentable. Y cuáles son las diferentes prioridades en los diferentes países. Cuando hablan de las metas de desarrollo sustentable. Por ejemplo, en Chile, hablan mucho de género. En los países del Caribe, mucho de cambio climático. En otros países, mucho de justicia e instituciones. Onde tú puedes ver cuáles metas de desarrollo sustentable, importan cuánto y en cuántos países. Nos puedes hacer un monitoreo de este tipo. Eso también es lo que hicimos. Ahora, de manera ingenua, cuando tú muestras estas cosas, cuando hablo con la gente también, parece que la gente se imagina ingenuamente que con suficientemente habilidades computacionales, te vas al Internet, rastrea todos estos datos, y el despegue de la realidad se te va a revelar en todos sus colores, en forma cristalina, en tiempo real. Y no están así. La verdad es que las capacidades computacionales son lo menos. Es verdad, y ahora va la mano, dice, vamos a tener que aprender Python. Eso sí. Y R, para algunos fines R sirven, pero Python es más de largo plazo. Y vamos a tener que aprenderlo. No perfecto, pero es el idioma que estas empresas usan. Con esto te conectas a su API. Con esto puedes hacer un raspador más sofisticado. Y lo puedes aprender en una o dos semanas. La verdad es que no es tan así. Ustedes usan otros programas de estatística, entonces saben algo intuitivamente de programación. Puedes aprenderlo también en una o dos semanas. Entonces vamos a tener que aprender algo de estos lenguajes, porque vamos a tener que hablar con estas máquinas. Y estas máquinas hablan Python. Todas esas compañías. Y o R, si quieres. R para la estatística es súper útil. Pero esto es lo menos, como digo, esto puedes aprender. Y esto no es lo difícil. Lo difícil es aprender lo que aquí normalmente ustedes han aprendido, y nosotros hemos aprendido también, yo he aprendido aquí trabajando en la CEPAL, son más problemas de este índole. Por ejemplo, la definición de indicadores. La selección de la fuente. La representatividad de las fuentes. Y la generalizabilidad de las fuentes. La armonización de indicadores. ¿Quién sabe más de eso que la CEPAL? Armonización, cómo armonizar. La calidad de los datos. ¿Cuánto hay buena calidad y cuánto te atreves a publicar este gráfico? El conocimiento substantivo del dominio, que es muy importante para poder interpretar los datos. Es muy importante. Por eso la CEPAL tiene divisiones substantivos. Y el clasificador automático, que siempre hemos tratado de hacer. Y ahora aquí entra un poco del machine learning. Pero se dan cuenta, los últimos años y medio, cuando hicimos el proyecto, lo que más gastamos nuestro tiempo son estos problemas. Y estos son los problemas que aquí en la casa se sabe mucho. Y esto es lo que ustedes han trabajado. Entonces, para mí es mucho más fácil enseñar a alguien Python, que enseñarle a resolver estos problemas. Estos problemas son los problemas de verdad. Esto lo tienes que aprender con los años. Ahí deben decir, los años de experiencia para poder resolver estos. Esto de Python, sí, se resuelven. Este no es el problema. Entonces, ahora quiero hablar más de darles algunos ejemplos uno por uno. Ojalá que no sean muchos. Pero fueron muchos problemas que encontramos. No es tan fácil como la gente se imagina. No es la magia de la Big Data. No, es bastante sucio. Definición de indicadores. Aquí es una página Kiva que hace crowdfunding. Que básicamente tú vas, tienes un proyecto, por ejemplo, un proyecto que sos un agricultor y necesitas recursos. Nos vas a esta plataforma y encuentras a alguien en Michigan que te presta 200 dólares. Y esto funciona bastante bien. Hay miles y miles de proyectos en América Latina. Se ha, creo que había dos billones de préstamos. Dos billones de dólares. Creo que dos millones de préstamos con esta plataforma, nomás en América Latina. Entonces, tú ves aquí, un punto de datos es en Chile, los proyectos de salud, si no lo pueden ver, son así como, al promedio reciben 15 mil dólares. Proyectos de salud que hacen crowdfunding. Y este ya es una estatística. Fueron muchos proyectos, un promedio de muchos proyectos. También lo puedo comparar con 15 otros sectores. Lo puedo comparar con Brasil. En Brasil, los proyectos más valorados son de agricultura. Al promedio reciben 12 mil dólares. Los de salud no reciben tanto. Lo puedo comparar con todos los países de América Latina. Lo puedo comparar con proyectos liderados por hombres. Lo puedo comparar con proyectos liderados por mujeres. Y ustedes pueden ver que son diferentes los proyectos que lideran equipos liderados por hombres y equipos de mujeres. Y al final lo puedo liderar, vea el promedio, lo hago por, puedo comparar 25 países por 14 años en 5 diferentes definiciones de género por 15 sectores. Ahora, al final aquí tengo 59 variables. ¿Cuántos gráficos puedo sacar con 59 variables? Sí, la combinatórica, ¿no? ¿Se acuerdan del colegio N-Choose-K? ¿Cómo se llama? N-L-I-H-A-K. Entonces, claro, un punto de dato, puedo hacer 59 gráficos. Comparando dos puntos de datos, ya 1.700. Tres puntos de datos, 30.000. Cuatro puntos de datos, comprando cuatro puntos, ya puedo sacar medio millón de gráficos. Para hacerlo corto, tú con este dashboard puedes sacar medio trillón de gráficos. Son 500.000 billones de gráficos. Estos son mil millones de gráficos por cada habitante de América Latina. De este dashboard te puedo sacar mil millones de gráficos por cada habitante de América Latina. Ahora tú me dices, sácame el gráfico, me dicen. ¿Qué gráfico quieres que yo te saco? ¿No? Tengo demasiados datos, no se ofrece el gráfico. Depende del interés del analista. Realmente depende del interés del analista. Entonces, lo que yo hago, yo creamos estos dashboards. Y con la ayuda de Francisco y su equipo, con la ayuda de TIC, nos dieron este software que se llama Click. Y con este software, tú puedes entonces crear estos dashboards interactivos. Donde tú puedes elegir diferentes años, diferentes géneros. Aquí diferentes sectores. Tú ves que pequeños son los sectores que podemos sacar. Y estos son cientos de miles de puntos de datos. Promedio sobre género que hemos desarrollado con Mario. Tú puedes ver en qué sector, en construcción, son más hombres. En arte, son más mujeres que se ofrecen. También puedes ver estos mapas. ¿Cómo puedes imprimir un mapa sin papel? No es posible. Entonces, estos son los mapas de las pymes en América Latina que trabajan en Mercado Libre. Entonces, tú puedes hacer una mapa interactiva, puedes hacer zoom. Entonces, dependiendo del analista en Nicaragua, qué sé yo que le interesa. Yo no sé qué le interesa. Pero mi tarea de chico de ciencia de datos es proveerle datos. Ahora, de alguna manera, ya manipulo un poco el análisis para definir mi dashboard. Pero no lo manipulo hasta el nivel que le imprimo el gráfico. Entonces, la primera conclusión, lo que hay aquí, con estos trillones de gráficos, es que los gráficos estáticos ya no corresponden a una era de Big Data. Porque tienes demasiado dato. Y necesitas algo así como una visolación interactiva. Creo que ese es un desafío también para la CEPAL. Y creo que se puede proveer estos datos. Especialmente en América Latina. Se hacen gráficos muy bonitos y hay fuentes armonizadas de toda la región que casi se ofrecen para hacer estos gráficos. Que tú puedes entonces analizar y comparar la región. Segunda selección de fuente. Una pregunta, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta un tron en América Latina? En Argentina, Chile, Colombia y Perú. ¿Cuánto cuesta un tron? ¿Dónde se dirían? ¿A cuál fuente se irían? Para ver cuánto cuesta un tron. ¿Dónde? eBay, Falabella. Bueno, vamos a Falabella. Falabella es bueno porque opera en muchos países. Operan en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Y podemos ver que los trones de China son los más caros al promedio. Después Estados Unidos y después Europa en promedio. Pero solamente en Falabella, en toda la región, encontramos 38 trones. Que aquí, digamos, de Estados Unidos, solamente se ofrecen tres diferentes trones en toda la región. Pero bien, nos da algún dato. Las de Estados Unidos, las de China, valen al promedio 1.500 dólares. Los de Europa, 380. Ahora también podríamos ir a marcarlo libre. Alguien dijo, bueno, veámoslo aquí. Y ahí tenemos 17.000 drones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Falabella solamente tenemos 38, pero en Mercado Libre 17.000? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, son personas. Entonces aquí, cada tron tiene su página web. Aquí cada tipo de tron tiene su página web. Yo no sé cuánto Falabella vende. Me ofrecen un tipo de tron, pero yo no sé cuántos venden. Aquí, bueno, algunos tienen más que un tron del mismo tipo. Pero es más así, como cada tron tiene su página. Aquí tengo una muestra mucho más fina. 17.000 drones comparados con 38. Pero, de nuevo, nos sale. Es China lo más caro, después Estados Unidos, después Europa. Pero fíjense, el precio promedio de la China es 800 dólares. Ya no es 1.500. Entonces es más barato. ¿Y cuál es la verdad? ¿Un tron de la China vale 1.500 dólares o vale 800 dólares? ¿Cuánto cuesta un tron? ¿Cuál es la verdad? Yo no sé qué es la verdad. En Falabella cuestan tanto, en Mercado Libre cuestan tanto. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, puedo hacer algunos controles de calidad. Por ejemplo, si saco una correlación entre estos dos, y este me sorprendió mucho, me sale una correlación realmente lineal. En Falabella, las drones son 2.4 veces más caros que en Mercado Libre. Es impresionante, ¿no? A mí me sorprendió. Es una correlación lineal de 97%. Entonces son exactamente en Falabella, las drones son 2.4 veces más caros que en Mercado Libre. Porque aquí también hay drones usados. Algunos nuevos, por otros usados, ¿no? Y parece que es... Y este ya me calma. Porque aquí, bueno, algo descubrí. Algo descubrí que parece que tiene algo que ver con la realidad. Que no cambio el hecho que la verdad es que son fuentes diferentes y dependiendo de lo que yo quiero reportar, eso es lo que quiero reportar, ¿no? Y son 2.4 veces más caros en Falabella que en Mercado Libre. Eso es lo que saco. Y entonces, esta es la conclusión de la selección de fuentes, ¿no? Entonces, al igual que no hay la realidad, no hay la fuente. Y esto nos tenemos que acostumbrar, porque con las estatísticas tradicionales, normalmente hay muestras aleatorias que son representativo. Y estamos muy acostumbrados, y tal vez hacemos un test de significancia para ver qué representativo es, pero estamos muy acostumbrados que una estatística es representativa. Y esto ya no es. La huella digital nunca es representativa, porque es una huella. Es observational data, no es estatus observacional, no es una encuesta representativa aleatoria. Tu teorema del límite central tampoco te va a funcionar, porque no es aleatoria. Tu test de significancia no tiene ninguna importancia. Tú no puedes hacer significance test. No te importa, no es. Tú simplemente observas, en Falabella es así, en Mercado Libre es así. Que tú al final reportas, y cómo lo reportas, y qué es la historia que cuentas, es cosa tuya. Pero no puedes decir, un tron en América Latina cuesta tanto. No, tú tienes diferentes partes, y después tienes que ver cómo se hace representativa estos datos observacionales. Que me lleva a un punto muy importante, la representatividad y la generalizabilidad. Cómo puedo generalizar los datos. Por ejemplo, aquí tengo dos fuentes de mercados laborales, del Geek Economy, donde puedes ir y puedes ofrecer tus servicios. Y si quieres que alguien te arme una página web, tú vas aquí, y alguien te arme una página web, qué sé yo, por 30 dólares. O si necesitas algo, un logo, o alguna tarea de vas aquí, alguna gente se ofrece sus servicios. Y son dos páginas. Esta es una página con el mercado más global, y esta es de América Latina. Y entonces tú aquí, tú ves que la demanda al trabajo, es la demanda al trabajo, es la gente que demanda el trabajo. Y lo de programación, programación y IT tienen la demanda más grande. Y lo de writing and translation tienen más chico. Las traducciones no están en demanda globalmente. Pero programación y IT es muy de demanda. Y data entry tampoco tanto. Estas son bases de datos. Entonces programación más que el mundo demanda. ¿Cómo se ve eso comparando hombres con mujeres? Bueno, así se ve. Podemos analizarlo un poco. Por ejemplo, las mujeres son subrepresentadas cuando lo comparo con la demanda mundial. Entonces la oferta laboral de mujeres en IT es muy chica. No satisface la demanda global. Por otro lado, el mercado laboral de las mujeres la oferta de traducción y escritura están sobre representadas. Hay demasiadas mujeres que ofrecen traducción y escritura y la demanda global es demasiado chica para eso. Entonces aquí no cuadra. La oferta y demanda en las capacidades en la economía digital. Eso solamente son cinco sectores de la economía digital. No cuadra. Entonces sí, de nuevo, eso me calma. Es un resultado y parece que en Vercana y en Freelance estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que básicamente es el cuento que le puedo sacar. Eso puedo generalizar. Este cuento lo puedo generalizar. Aquí aprendí algo. Ahora, ¿cómo es para hombres? El cuento no es tan claro, ¿no? En Freelance están subrepresentados, es decir, comparado con el mercado global, están subrepresentados, pero comparado con el mercado regional están subrepresentados y no sé, no sé muy bien qué hacer de eso. Podría ser eso la interpretación, pero también podría ser eso algo de mi selección de datos, tengo que verlo un poco más. Pero aquí las dos fuentes, Vercana y Freelance, no están de acuerdo. Entonces, esto no es tan, no me siento tan cómodo generalizar eso. Y les digo, estos son los problemas con que las CEPAL están luchando todos los días. ¿En qué momento te atreves a publicar qué gráfico y cómo lo interpretas? Si yo tengo algunos jóvenes de Computer Science que me sacan estos números, me sacan estos números. Entonces, este no es el desafío. ¿Qué significa eso? ¿Qué lo crees realmente te atreves a publicarlo? Eso es más el desafío, no tienes que conocer las datos, dicen los mismos desafíos que este caso ha trabajado hace tantas décadas. Entonces, esto es más en qué momento qué es generalizable y qué no. Entonces, estos son los problemas con que aquí luchamos. Entonces, los datos, especialmente datos observacionales que no son muestras aleatorias representativas, solamente representan lo que representan y tan fácil es. Y te puedo decir, en Burkana es así, en Freelance es así. Ahora, yo le di un poco más de color que debería, digo, en el mercado regional, en el mercado global, pero danse cuenta es interpretación mía. Los datos ya no dicen eso. Entonces, ¿en qué momento tú te atreves a hacer algo? Y aquí, el método en la Big Data lo llaman Data Fusion, la fusión de las datos. Entonces, en vez de tener una muestra representativa, tienes muchas diferentes muestras y tratas de fusionarlo con métodos bastante sofisticados para ver cómo este te puede explicar el gran toro, algo que real, una historia coherente que realmente puedes explicar. Y es más así como el famoso elefante y los ciegos, que somos más los de Data Science, somos más los ciegos que tocan diferentes partes el elefante y dices que bueno, este parece ser, no, este parece ser, yo no sé lo que es. Y así, cuando haces esto, así se siente. Tú nunca ves el gran toro en la realidad, no lo ves, tú ves partes así, digamos, muy particulares y podrías realmente usarlo para contar cualquier historia, pero tienes que ser, especialmente cuando tienes tanta responsabilidad con datos como la Cepal, tienes que ser bien seguro al final, qué al final quieres publicar y qué no. Cuarto punto, vamos muy rápido, armonización, y aquí no tengo que contar mucho a la Cepal porque es lo que con el que luchan todos los días, o la armonización no es que te manden, qué sé yo, 30 encuestas de hogares, son estas páginas que tienen también rubros que puedes aprovechar. Ahora, se complica un poco, ahí en Freelancer tenemos 22 mil skills, habilidades, solamente en este de websites, IT y software, solamente en websites, IT y software, hay 22 mil diferentes habilidades. A este nivel de granulidad lo puedo hacer, ¿no? y puedo ver algunos solamente de una muestra de 7 personas saben eso, 0 sabe eso, 54 personas saben algo de blockchain, instalar un blog saben 204 personas, entonces tengo que ver también son representativos, cuáles son representativos. Ahora, en Vercana, aquí tengo solamente dos docenas de rubros, Entonces, ¿cómo armonizo este con eso? Para sacar los gráficos que yo les mostré anterior, nosotros teníamos que armonizar eso, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las cajas similares? Y eso, bueno, no hay secreto, esto se hace a mano, ¿no? De verdad, te sientes con un grupo de varias personas y discutes una tarde, yo creo que ese va aquí, ese va allá, y de equivocas y así es. Ahora, una vez que lo hiciste, lo puedes automatizar, con un clasificador automático, ¿no? pero el comienzo, ¿no? Y esto es lo bueno, una vez que lo tienes, ahí lo rastreas y lo pones en esta caja, y lo rastreas y lo pones en esta otra caja, pero al comienzo para ver qué va con qué, te sientes y lo haces a mano, ¿no? para tenerlas diferentes y al final, lo que aprendimos es, al final, y no teníamos también los recursos, pero no puedes ser dependiente de estas compañías, de sus rubros, al final tendrías que desarrollar, como si lo quieres hacer en serio, en la Cepal, tu propio clasificador, por ejemplo, un procesamiento de lenguaje natural y te lees el perfil del empleo y tu procesador de Machine Learning lo clasifica en esta caja, pero tú estás a cargo de clasificarlo, no son ellos que dicen en qué caja están, porque también las compañías lo cambian, no va a funcionar, tú mismo a largo tiempo, al mediano largo tiempo tienes que escribir tu propio clasificador y esto también es parte de tu valor agregado, ¿no? como investigador, que tú tienes cajas que no cambian con el tiempo que puede ser comparable entre países y para hacer eso necesitas entender algo de este sector también. Y este me lleva, entonces la armonización sigue siendo clave y manual, y esto me lleva a un punto muy grande, ¿por qué no confiar mucho a lo que hay ahí? Porque la información en lo que hay ahí en el internet no siempre es de muy buena calidad, es verdad, no siempre es de muy buena calidad, siempre hay mucha información, pero muchas veces no me sirve. Y le doy otro ejemplo también de Facebook. Claro que Facebook es, bueno, es una base de datos muy grande, son 3 de 7 personas en el mundo y puedes sacar variables muy interesantes, con eso Facebook hace su dinero, tú vas a Facebook y tú puedes comprarte un comercial por 5 dólares y puedes preguntar cuántas mujeres hay en Chile entre 21 y 30 años que tienen, que saben de computación y matemática y tienen un iPhone 6. Y te vas a decir, miren, en Chile hay 620 personas. Y con eso Facebook hace su dinero, ¿no? Por eso venden comerciales. Tú requieres comprar un comercial, quieres hacer algo en Facebook y dices, mire, te doy 5 dólares y lo muestras a 600 personas con este perfil. No, no sé, estos datos ellos tienen. Y de ahí, bueno, con algo de ciencia de computación, ahí necesitas un poco más de ciencia de computación, ¿no? Para lucharte con Facebook. Pero con algo de ese también puedes sacar estatísticas. Fantástico, por ejemplo, aquí sacamos las estadas amorosas, que no le interesa eso, ¿no? ¿Quién en América Latina está casado, diversiado, separado, relación doméstica, complicado, cuando están, ¿no? Cuando están así comprometidos. Y tú ves, para 33 países, imagínate, fantástico, 33 países tengo estos datos. Algo llama la atención si tú ves estos datos, aquí en los países del Caribe, parece que la distribución es muy uniforme, ¿no? Bastante raro, normalmente la mayoría de estos son de menos de 40 años, la mayoría es single, después viene casado, después viene en una relación. Pero en el Caribe parece que es muy uniforme eso. Bueno, eso me dan, los datos me lo dan, si siento mi equipo de ciencia de datos, me proviene este gráfico, de nuevo, entonces, cosa mía, ¿creo estos datos o no? Y resulta que no, es un default. Si Facebook no tiene suficiente, si tiene menos de mil personas, le ponen mil. Usuarios mensuales son eso, ¿no? Es como, es el mercado potencial para tu comercial mensual. Y si tiene menos de mil de una categoría, ellos hacen un redondeo hacia mil. Entonces, en muchos países del Caribe, estos son rubros muy chicos, ¿no? En un país chico del Caribe, así en San Lucia. Entonces, cuando son menos de mil, lo rondean hacia mil y por eso me dan estos datos. Ahora se dan cuenta, para usuarios de más de cuarenta años, este fenómeno me parece mucho más seguido. Aquí, hay muchos más países, Haití, Guyana, Surinam, Bahamas, donde también me parece este fenómeno. Entonces, ustedes ven, en los otros países, este es bastante uniforme, ¿no? De más de cuarenta años, la mayoría es casada. No, y aquí de menos de cuarenta años, la mayoría es soltero. Y entonces, tú tienes una diferencia, pero de algún, ven algunos puntos donde ya no creen los datos. Y esto, la web digital no te lo va a decir. No te va a decir. Tienes que realmente saber algo y tienes que ver de dónde vienen los datos y tú tienes que sacar el criterio, ¿no? Te doy otro ejemplo de eso, pero también, es impresionante, digamos, o bueno, sacrifico unos siete países, pero 25 países tengo algo así, ¿no? Tú puedes ver cuánta gente medita, en América Latina, ¿no? Y cuánta gente hace bodybuilding, y cuánta gente se alimenta, ¿cómo? Son datos así, realmente son impresionantes, ¿no? Que tú puedes sacar y hacer estatística con eso, estatística que a nosotros nos interesa, para otros aspectos del desarrollo también. Otro ejemplo, calidad de datos. Esto, y aquí, Facebook me provee los datos, son preprocesados de una compañía. Muchas veces la web digital se proviene del usuario directo, son crowdsourced data, lo llamamos, ¿no? El usuario directo me da la información. Ahora, resulta que ahí hay problemas de calidad también. Por ejemplo, aquí estoy en un portal de trabajo de nuevo, y hay Juan de Chile, su logo es haga las cosas, pero hágalas bien, hace traducción, el Juan, y cobra 5 mil dólares la hora, bien, ahí hay Juanito, su logo es, no hay problema, solamente soluciones que encontrar. Bueno, el Juanito es un poco más hacker, ¿no? Sabe su Adobe Flash, sabe HTML, sabe JavaScript, y cobra 18 mil dólares la hora. Yo me pregunto qué hice mal con mi cátedra en California, ¿no? Porque la verdad es que son salarios buenos. ¿Qué pasa con estos dos chilenos, con Juan y Juanito? Cobran 5 mil dólares, 18 mil dólares la hora, ¿cuánto cobran? Claro, el Juan cobra 7 dólares, y el Juanito cobra 26 dólares la hora, ¿no? Entonces, cuando ellos eligieron su moneda, lo eligieron mal. Y en países como Chile y Colombia, es bastante fácil de dictar. En otros países, en Argentina, yo no sé, hay en Argentina, hay gente de IT que cobran 500 dólares la hora, y lo valen. Lo vi, su perfil, digo, bueno, sí, este señor con esta experiencia, si tiene tiempo por su noche, yo también le pagaría. Pero, ahí es más complicado, ¿no? Entonces, pero son muy pocos al final, ¿no? También hay otros problemas, por ejemplo, aquí en estas páginas pueden elegir precio fijo por proyecto o precio por hora. Este consultor aquí en México cobra 200 dólares la hora, pero si ve los proyectos que jamás ha hecho, ganó 10 dólares y 35 en toda su historia. ¿Cómo cobra 200 dólares? No, yo no sé, estos datos no lo puedes creer. Entonces, claro, ahí tenemos 73 mil profesionales, solamente de estos cinco rubros, de la economía digital, no tengo todo el marcado, hicimos un piloto bien pequeño con solamente 73 mil profesionales. Pero ahí después cuando te pregunto ¿cuál es la tarifa por hora para profesional? Yo no sé, te puedo sacar diferentes números también de diferentes portales. En Vercana me dice que alguien de Data Entry gana 8 dólares, en Freelancer gana 21 dólares. Después, si le hago un cutoff y digo cada uno de más de 100 dólares, no le creo, 100 dólares por hora, no le creo, y salen números diferentes. Aquí en Vercana no afecta mucho a algo, en algunos sectores, en Freelancer afecta bastante. Después también decir ¿cuáles son los solamente que ya han hecho trabajos? Y cuando han comprado por los trabajos y ya hechos, y me sacan otro número, algunos muy locos, con 50 dólares la hora, pero parece que aquí en Sales y Marketing hay alguna gente muy buena en la región. Entonces, ¿cuál es la tarifa por hora? Yo no lo puedo decir, la verdad es que no lo puedo decir, depende de cómo tú lo ves. Y al final, si quieres publicar ese dato, igual es delicado, tienes que conocer y al final tienes que atreverte a publicar el dato, no hay la realidad. Aquí hay diferentes maneras y después en tu apéndice, en tu nota de pie, tienes que explicar cómo manipulaste los datos hasta cuando encontraste el número que querías encontrar, porque así lo hacemos, ¿no? pero es un poco así, ¿no? Es el mismo problema que teníamos antes, ¿no? ¿Cuál es la tarifa por hora? 8 dólares, 21 dólares, ¿dónde lo corto? ¿Qué justifico? Porque los datos que me llegan, no lo confío, pero también las encuestas tradicionales, de vez en cuando no lo creo, ¿no? Porque la gente también ahí, ¿no? Siempre reportan, lo reportan bien. Al final, yo puedo también, bueno, ¿cuál es mi ground truth? Mi ground truth, mi verdad de base son las estadísticas oficiales. Bueno, ¿qué pasa si comparo esto con las estadísticas oficiales? La mejor correlación que me da con el bi per cápita es esta estimación. Bueno, puedo decir, bueno, la mejor correlación entonces tomo esa, pero, danse cuenta, la estadística oficial me da bi per cápita, ingreso, no es ingreso per cápita, este me da ingreso para un programador de base de datos, no es mucho más fino. ¿cuál es mi ground truth oficial para eso? No existe, no existe ground truth, yo no sé, yo no tengo estatísticas oficiales que me puedan decir cuál es la verdad. Es más así como dicen, ¿no? En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Porque, y somos un tuerto bien piti, no, no vemos mucho, la verdad, no vemos mucho aquí, pero vemos más que jamás hemos visto. Ahora, ¿de dónde ir a este aquí? No sé, pero, oye, necesita mucha discusión con muchos expertos substantivos, ¿no? Yo no podría decir, ahí me paro, tendría que sentarme y hablar con Jürgen, ¿qué crees tú? ¿Qué te hace sentido? ¿Qué tú crees que aquí vas y tomo cortarlo? ¿Por qué tienes que saber algo del mercado laboral que yo no sé? Y mi equipo de ciencia de datos, mucho menos, ¿no? Saben mucho menos de eso. Entonces, calidad de datos. Bueno, como todas las huellas, es una huella también, las huellas digitales necesitan lectura de interpretación. La huella nunca es lo que te interesa. Muchas veces, ni siquiera el zapato, te interesa el pie, te interesa el animal o te interesa la persona. Pero tú tienes una huella de algo que no te interesa, de algo que no te interesa para llegar hasta... No, entonces, ahí hay mucha interpretación, igual como tú intentas leer una huella. Y esto me lleva a veces al punto, creo que esto es lo más importante también, creo que es un mensaje fuerte que quiero dejar aquí en la CEPAL que hemos aprendido. el conocimiento substantivo y el dominio es más importante incluso que la ciencia de datos. Porque tú no sabes qué vas a medir. Si no sabes qué vas a medir, la medición es inútil hasta que puede ser peligroso. Y les doy algún ejemplo. Marcado libre, hicimos entonces este mapa de pymes en América Latina. Pymes de América Latina y qué venden. Y resulta, las evaluaciones positivas, las estrellas se dan de uno a cinco estrellas, se correlacionan súper fuerte con el porcentaje de transacciones cancelados. Entonces, en países donde hay más transacciones canceladas, los vendedores son más populares. ¿Eso hace sentido? Bueno, podríamos interpretar, claro que sabemos que los argentinos, uruguayos, venezolanos son un poco masochistas, les gusta sufrir. Entonces, lo más que sufren, lo mejor reevalúan sus vendedores. Podríamos sentarnos con un antropólogo y interpretarlo, pero realmente ustedes lo creen. Yo no sé, pero bueno, como yo sé mucho, como yo sé un poco cómo funcionan las medidas sociales, me llamó la atención y mi equipo me dio este gráfico. Los de ciencia de datos te dan este gráfico, miren este, es una correlación fuerte, ¿no? Muy bonito el gráfico, muy bonito, hay algo. Pero no me hizo sentido porque la lógica de redes en las medias sociales tiene una lógica de redes de feed forward y depende de qué grande es tu mercado. Y les doy aquí algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el consumo de queso se correlaciona perfectamente con las doctorantes en ingeniería civil. Que obviamente significa que si queremos más doctorantes en ingeniería civil tenemos que comer más queso, ¿no? O aquí, las películas donde participa Nicolas Cage, el actor Nicolas Cage, se correlaciona casi perfecto con la gente que se matan con equipos deportivos. Que obviamente alguien tiene que decir a este señor que deje hacer películas, ¿no? No es cosa de gusto, es salud pública, ¿no? Aquí le tengo otro ejemplo. Si tengo todos los niños entre 2 y 18 años, todos los niños entre 2 y 18 años, los con los zapatos más grandes usan más el internet. ¿Cuál es el problema aquí? Como todos los niños entre 2 y 18 años, los con los zapatos más grandes usan más el internet. ¿Qué significa? Si queremos que los chicos usen más el internet, tenemos que hacer sus patas crecer, ¿no? Porque obviamente. Y nosotros nos rímos y yo aprendo CNN todo el día veo gráficos así. Todo el día veo gráficos así, ¿no? ¿Cuál es el problema con este gráfico? La edad. Obviamente es la edad. Si yo controlo por edad, no hay ninguna correlación entre zapatos y internet. No hay ninguna correlación. Hay una variable confusión, confounding variable, que es una correlación spuriosa, ¿no? Que es el resultado. Entonces, volvemos a eso. Se correlacionan perfectas evoluciones positivas con la cancelación de las transacciones. Ahora, como sé, como sé algo en media social, me llamó la atención y vi la correlación entre el número de vendedores y las evoluciones positivas. Y también me da una correlación muy fuerte. Es decir, en los países donde hay más comercio electrónico, en general, la gente le gusta más la experiencia. Hace sentido, ¿no? En la gente donde hay más comercio electrónico, donde hay más vendedores, a la gente al final hay un feedback positivo que termina que les gusta más la experiencia. Donde hay muy pocos vendedores, bueno, no les gusta mucho lo que pasa aquí. Y esta correlación, si controlo por el número de vendedores, lo controlo por el número de vendedores, ahora me da una correlación negativa, ¿no? Ahora, el porcentaje de transacciones canceladas se correlaciona negativamente con la evolución por vendedor. Lo controlo por este número. Es una correlación espuriosa, es confounding variable. Ahora, si tú no conoces el terreno de eso, tú vas a publicar el primer gráfico y vas a inventar una historia que es bastante vergonzosa, si alguien descubre los datos. Entonces, pero de la ciencia de datos, la ciencia de datos no va hacia allá, la computación no va hacia allá, la ciencia de datos debe ir hacia allá, digo, la computación estatística no va hacia allá, pero la ciencia de datos se integra entonces con la inteligencia interpretación con los expertos de dominio para realmente ver qué es aquí, qué fenómeno que encuentras. Que me lleva a la famosa cita del primer ministro de Inglaterra que dice que hay tres tipos de mentiras, mentiras, malditas mentiras y estatísticas. porque tú puedes mentir y puedes vender cualquier historia, no, digamos, simplemente si, bueno, la correlación la otra es verdadera, pero no explica nada realmente, ¿no? Entonces, este es un mensaje bastante importante, la ciencia de datos requiere conocimientos descentralizados de expertos de dominio, nosotros también, o la ciencia de datos, este es un mensaje, cada división aquí en la CEPAL tiene que empezar a hacer ciencia de datos, porque tú necesitas el conocimiento substantivo de lo que tú haces, esto no significa que no sería útil tener una unidad centralizada donde hay un computador más poderosa, donde hay un servidor más poderosa, donde hay alguna gente que conoce en algún idioma de base de datos que tal vez te hace falta, en las universidades también lo tenemos, tenemos un supercomputer cluster y cuando tengo una base de datos que es muy grande me voy hacia allá, y aquí mantienen la base de datos, pero ellos no analizan las datos, lo tienen aquí, muchos de los datos los tengo en mi computador también y alcanza, me compro un computador por 300 dólares un servidor y lo pongo aquí, pero si es algo más grande me voy al centro, pero esto es más hardware y es más como base de datos y si tengo una base de datos también aquí con Twitter, sacamos 100 millones de tweets y lo hicimos con un programa que se llama SQL Lite y buscar una meta de desarrollo sustentable por nuestros 22 países nos demoró 20 minutos o lo hacemos por 17 metas de desarrollo sustentable se te va a la tarde, entonces si uno de nuestro equipo lo puso en otra base de datos DB Mongo y ahí lo reducimos la query a dos minutos, pero bueno, este lo hizo en el comprador que él trajo y otro que lo hizo en Davis a distancia, pero estos compradores también se puede comprar aquí y capaz que ya se tiene aquí y es útil tener un central donde quieres hacer una base y haces un query, pero la ciencia de datos, qué buscar, qué fuente seleccionar, cómo analizarlo, qué representar, esto hay que hacer en las divisiones sustantivos, y este es un desafío mucho más grande que el desafío computacional, que también es importante pero ahí se debería avanzar rápido, con este hay que pasarlo rápido para irse a los problemas de verdad. Y aquí también pero en este de la unidad centralizada que como digo, no hace falta que es grande, puede ser una chica con algunos cuatro o cinco personas, tres, cuatro o cinco personas tal vez que saben este tema, también se puede hacer cosas nuevas que sirven mucho, por ejemplo machine learning, no clasificadores automáticos, por ejemplo que hicimos aquí para la división, para los asuntos de género con Mario Castillo, lo que hicimos, vimos las nombres de las personas, de los profesionales en nuestras páginas y víamos que solamente había los nombres y después lo comparamos con un diccionario de nombres y géneros y ahí lo pusimos nombres hacia géneros, entonces ahí sabíamos los géneros de la gente, simplemente esos nombres y lo hicimos para 73 mil de personas, lo haces esto en 30 segundos y te da un nivel de confianza, estos son seguramente hombres, estos son seguramente mujeres y la mayoría se clasifica bien, 10% de la gente no sabes si es un hombre o mujer solamente del nombre y son nombres que nosotros tampoco sabiéramos, Stauri, Yuri, Luan, Maxi, Chris, Patrice, no sé, pero personas humanos tampoco podrían clasificar eso, pero son pocos, son 10%, el resto lo clasifico y saco otro indicador, entonces el truco con este Machine Learning, Natural Language Processing, que tienes fuentes nuevos, texto especialmente y imágenes, para eso vimos las imágenes y clasificamos el resto, no hicimos un clasificador de reconocimiento de imágenes y ahí clasificamos el resto y casi clasificamos a todo el mundo, entonces hay fuentes nuevos, texto y imágenes que tú ahora puedes convertir en variables nuevas, una variable con la que puedes trabajar, género por ejemplo, hay otro texto aquí en Mercado Libre, aquí hay Santiago Región Metropolitana, tomamos eso, lo conectamos a la API de Google Maps y con esto hicimos este tipo de gráfico de América Latina, de nuevo, tengo un texto y lo convierto en un número para hacer estatísticas, entonces los clasificadores te sirven especialmente porque ahora puedes acceder a todos estos nuevos, y hay mucho texto en el Internet, hay muchas imágenes también, también puedes hacer cosas más cualitativas, aquí solamente para jugar, nos conectamos a IBM Watson, una red neuronal de él que te ayude a clasificar la personalidad, le das texto y le das características de personalidad, y entonces rastreamos algunos hashtags en Twitter sobre cibadelitos y vemos cómo la personalidad de la discusión cambia por el tiempo, si te dice algo no sé, pero esto me vuelve a algo que ya había dicho antes, al final la CEPAL tendría que programar sus propios clasificadores, este clasificador de IBM, no me sirve, lo hice simplemente porque es disponible, al final esto es Machine Learning, tienes que programar lo que tú quieres y tener tu propio clasificador, y esta es parte de tu valor agregado, tú tienes esta inteligencia artificial que te convierte texto e imágenes en números y con los números puedes sacar estatísticas, y esto es algo de tu valor agregado también, que haces eso, y aquí entonces se puede sacar muchas fuentes nuevas, texto e imágenes especialmente, y multiplican la abundancia de los datos, te dan mucho más filas, muchas más variables nuevas. Bueno, con esto les dejo, entonces estos son más los problemas que nos encontramos, repito, desde técnicos, técnicos, si es done, pero se puede resolver y se debe resolver rápido, y al final es que es todo nosotros, digamos, aparte de la gente de computación que tiene un rol de catalizador y de servicio muy importante, es un servicio, son las otras 400 personas de la CEPAL, que tenemos que convertirnos un poco más en ciencia de datos y aprovechar de eso, y esos lo tienen que hacer, porque si no, los datos que están ahí te pueden hacer mucho más daño que te pueden contribuir algo de valor y te pueden crear mucho más confusión. Entonces, las conclusiones que saqué, los gráficos estáticos ya no corresponden, se necesitan estos dashboards y cada investigador debe poder crear su propio gráfico, porque es posible, sería muy arrogante si yo le dicto qué gráfico necesita, no hay la realidad y no hay la fuente, esto me lleva más a la fusión de los datos, que no hay representativo, los datos solamente representan lo que representan y si quiero generalizar necesito estar bien seguro, armonización sigue siendo clave y manual, lectura interpretativa y crítica es muy requerida, la descentralización con expertos de dominio, como digo, 5 o 10% sí computación pero 90% tiene que estar con expertos substantivos y nosotros tenemos que evolucionar hacia ahí, tenemos que aprender cosas nuevas y es muy molestoso, les digo la verdad yo no, yo me formé aquí, yo no aprendí de redes neuronales en la universidad, nadie nos, llegaron al marcar cinco años atrás, todos aprendimos de videos de YouTube, es cierto, entonces todos tenemos que irnos un poco más allá y aprender algo y cuesta, es molestoso la verdad, y séptimo, bueno, hay muchas fuentes nuevas que se puede aprovechar, bueno, es el equipo que hice el trabajo, como les digo, todos los logros son ellos y todos los errores son míos, muchas gracias espero, espero, espero,